Yo siempre les hago recordar, señores, los que se victimizan, los de la izquierda radical, la izquierda antiminera, han destrozado el país. Cada vez que los izquierdistas han gobernado, han destrozado el país. Con Velasco, destrozaron el país. Vino el, acuérdense, el primer Alan García, izquierdista, destrozó el país. Se reivindicó en el segundo, otra cosa, sí, seguro. Pero, cuando ha sido gobierno, en Arequipa, el señor Guillén, un desastre y con corrupción. La señora Osorio, que era su hallayera, su asistente, su segunda, su tercera, ya este es un tema gravísimo de corrupción, le han tirado dedo el club de la construcción. A Curio Tito, en el Cusco, otro ladrón, está en la cana, con sentencia, el pata ha choreado con Odebrecht, lo han empayado con billete, tenía casa, no hay hospital Lorena, una desgracia. En Junín, Vladimir Serrón, tremendo ladrón, con sentencia y con 22 casos abiertos de investigación, él y su grupo de gente, por choros. En Junín, Serrón, el secretario general del partido de Lapicito. Acá en Lima, Susana Villarán, tremenda ladrona. Con un grupo de gente, la banda de las Chalinas Verdes, entraron a Lima a saquear Lima, le entregaron los peajes a Odebrecht, a OAS, la señora está pendiente de ser vacunada y que regrese a la cana a tirarle dedo a todos los ladrones que están con ella. Ya está, está ferro, le han conseguido a la señora. Ya van a ver lo que se le viene a Susana Villarán, que va a tener que tirar dedo, salvo que ir a morir en la cana. Seguimos con el del MAS, en Cajamarca. Si usted quiere preguntarle a alguien qué va a pasar si gana Castillo, pregúntele a un venezolano, ¿cierto? Pero pregúntele en Cajamarca, a un cajamarquino, a un chotano, selendinense, qué cosa ha sido la antiminería y qué cosa fue Gregorio Osa, ladrón en la cana por choro, comunista antiminero. Y si se van, olvídense pues, si se van a Ancash, lo mismo. Esta nota de combater, por Willax, les recuerda lo que son los rojos cuando gobiernan. El azote de Dios. Vean. Si algo no tiene Pedro Castillo, es un equipo técnico. Tenemos todo un equipo técnico. ¿Quiénes son, candidato? Los nombres no las voy a bajar. Perú Libre ha demostrado ser un partido improvisado, ya que se ha presentado a estas elecciones sin un plan de gobierno en específico. Y solo ha expuesto un cuadernillo de memorias de Vladimir Serrón. Perú Libre es un partido de izquierda socialista, marxista, leninista, mailleteguista. ¿Por qué es peligroso que una organización política sin una estructura definida llegue al poder? La respuesta está en los hechos, principalmente por el alto nivel de corrupción en los partidos improvisados que administraron dinero de manera ilícita en sus regiones. Empecemos por el maestro de Pedro Castillo, Vladimir Serrón. El exgobernador regional de Junín fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida en el 2019 por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo. Además, en el historial fiscal y judicial del exgobernador, incluye 22 investigaciones por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos. Incluso, tiene una denuncia por malversar fondos por más de 22 millones de soles. Otro gobernador regional corrupto es Gregorio Santos, quien ha apoyado a Pedro Castillo desde la cárcel. El exgobernador regional de Cajamarca, cumple una condena de 19 años y cuatro meses en el penal Castro Castro, por los delitos de asociación ilícita, colusión simple y agravada. ¡Ese es el miedo que tienen! ¡Ese es el miedo que tienen! Además, Gregorio Santos se inscribió en el Partido Perú Libre en el 2019, luego de alejarse del movimiento de Afirmación Social Más y Democracia Directa, partido con el que postuló a la presidencia de la República en el 2016. Otro caso es el del expresidente regional de Tumbes, Gerardo Fidel Viñas, de la agrupación política Luchemos por Tumbes. Él también fue condenado a 11 años de prisión por el delito de lavado de activos. La izquierda no solo es populista, sino también ha demostrado delinquir como una organización criminal. Las hijas de Fidel Viñas, Edith y Lucía, así como también su hermano Fernando Viñas, fueron condenados a nueve años de cárcel por lavado de activos. Otro caso de corrupción es el de Wilfredo Corima Núñez del Movimiento Regional Alianza Renace Ayacucho. En el 2017, el expresidente regional fue sentenciado a cinco años de prisión por los delitos en contra de la administración pública, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. Para que mañana más tarde ellos sepan escoger su camino, su destino. El destino es lo mejor para ellos, hermanas y hermanos. Por otro lado, el ex gobernador regional de Madre de Dios, José Luis Aguirre Pastor del Partido Nacionalista Peruano, también fue condenado a cuatro años de prisión suspendida en el 2013 por el delito de usurpación de funciones. Por su parte, el expresidente regional de Cusco, Jorge Acurio Tito, también del Partido Nacionalista Peruano, fue sentenciado a cuatro años de prisión por el delito de peculado contra el Estado, ya que en el 2011 no distribuyó una donación de ropa valorizada en más de 45 mil soles por parte de la Intendencia de Aduanas. También tenemos el caso de la familia Humal Heredia. A ambos se les investiga por presuntamente haber recibido tres millones de dólares de aportes ilegales de la empresa Odebrecht, por el cual recibieron 18 meses de prisión preventiva. Sin embargo, a los nueve meses esta medida fue revocada. Nadine Heredia cumple hoy arresto domiciliario, mientras que el exmandatario postuló a las últimas elecciones presidenciales con el Partido Nacionalista, pero solo pudo alcanzar el 1.6% de los votos. La corrupción se basa sobre cuatro columnas. Las autoridades que son electas, que muchas veces son improvisados o vienen de partidos vientres de alquiler. Los funcionarios públicos, que muchas veces utilizan su autoridad para ejercer control. Además, está el caso del exgobernador regional de Lambayeque, Jehude Simón, quien ha expresado su apoyo al candidato Pedro Castillo. El expremier viene cumpliendo arresto domiciliario por haber otorgado licitación del Proyecto Olmos a Odebrecht, generando un perjuicio al Estado de 50 millones de dólares. La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, también viene cumpliendo arresto domiciliario en su casa de Lurín. Ella es investigada por los aportes de las empresas Odebrecht y OAS a sus campañas de la no revocatoria y su reelección, el cual borrearía los 10 millones de dólares. Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del no a la revocatoria. Son más de 21 mil millones de soles en contratos irregulares que se hicieron por parte de la corrupción socialista en las regiones del país. Ellos se presentaron como una alternativa diferente, pero terminaron siendo un fracaso. Y miren las coincidencias, ¿no? Comunistas, profesores y profesoras, y corruptos. ¿De dónde saco eso ya? ¿Qué cosa? Ustedes lo han escuchado. Gregorio, Gregorio Santos. Soy profesor, soy rondero, ladrón en la cana por corrupto, un desastre su gobierno, miles de millones de soles en canon, y no hay hospital, no hay colegio, no hay oxígeno hoy. Gregorio Santos, comunista, profesor, ladrón. ¿Cierto? Ya. ¿Qué cosa es el señor Pedro Castillo? Profesor. Ah, ya, ya. Profesor, profesor. Ya. ¿Y Susana Villarán qué cosa era? Profesora, socialista, incompetente, coimera, ladrona. Ya van dos. Profesor. Ya. ¿Qué cosa es Castillo? Profesor. ¿Todos los profesores son ladrones, cutreros, coimeros? No. ¿Todos los profesores comunistas son coimeros? No. Pero justo los que llegan al poder, piquitipaquitipo, se convierten en ladrones y coimeros. Para no hablar del señor Serrón, que es doctor y incrementó la anemia en su sitio. Pero, ¿qué cosa es Abimael Guzmán? Profesor, terrorista y genocida, al cual quiere liberar el movimiento de amnistía y derechos fundamentales, Moadef, que capitanea la organización de Pedro Castillo. ¿Y qué cosa es Pedro Castillo? Profesor y rondero. Conclusión, ¿qué puede pasar, además de tener un régimen a la venezolana? Corrupción, coima. Así está. Ya para el último, ya. Toledo se autoproclamaba de izquierda. ¿Y qué cosa era? Profesor en economía. Así que, reitero, mi mayor respeto por todos los profesores del Perú, inclusive por los que son rojos, inclusive los que son del SUTEP. Inclusive en la derrama, Patea Roja no lo quieren ni ver, porque saben que quieren tirarse la derrama para robar. Y me estoy refiriendo a la gente del CONARE SUTEP. Así que, mucho cuidadito con el lapicito. ¿Qué va a pasar el día de hoy? Es un incógnita. Porque en cualquier momento le da más laringitis, o faringitis, u otitis, como a ustedes les consta y me están escuchando. Yo hace más de una semana estoy mal en la garganta. Y he venido a trabajar todos los días. Dios me libre de que tenga que caerme al piso y no tener que venir a trabajar. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes. Las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM La Radio con Fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.